¿Qué hallo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Marcos Dantos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hombre, encantado. Fascinado de estar acá. Hombre, gracias por aceptar la invitación, primero que nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado Monterrey? Súper bien. Aunque esta vez vengo por tiempo corto, pero bien. ¿Cuánto tiempo viniste? Nada más, ayer y hoy. Hoy me voy. Ahorita saliendo de aquí te vas, ¿no? Saliendo, corriendo. ¿Viniste aquí a la inauguración de una sucursal? Vine a un evento que se llamó Cana México. Ok. Este, que está, bueno, que fue hecho esta vez por los chavos de Paradise, por los Fernandos. Sí. Y, bueno, vine a dar una plática. ¿Fue en, en dónde fue? ¿Fue en Pabellón o en dónde fue el evento? Fue en Pabellón, ¿no? Sí, en Pabellón. ¿Y cómo te fue? Bien, yo creo que bien. ¿Y diste una conferencia específicamente sobre el cannabis o en general sobre...? Dio una conferencia sobre, bueno, sobre mi tema, que es el emprendimiento y la innovación en la industria canábica. Tío, tienes un background muy extenso. Me topé un video tuyo que hay en Shark Tank, que un chavo como que te presume que tiene como ocho años en la industria de tecnología. Y tú le dices, bueno, yo tengo veinticinco. Y me clavé un poco en tu historia y vi que empezaste a comprar dominios. Y antes de eso estudiaste cómputo por un tiempo y luego te metiste en cine. ¿Cómo fue tus inicios en esta rama en específico que me llama la atención? O sea, yo estudié una carrera que se llamaba LASCA. Ya no existe la carrera. Era licenciado en sistemas computacionales administrativos. Pero la verdad es que no me encantó. O sea, fíjate, pensé, ¿qué voy a hacer yo programando? Sí. Nunca se me ocurrió que fuera lo que me vaya a dedicar. Ajá. Y la verdad es que me cambié. O sea, entré a comunicaciones y me latió mucho hacer cine. Y dije, esto es para mí. Y me fui a Estados Unidos y acabé una carrera de cine. Y pues me regresé a México a hacer cine. Pero el problema es que en esa época el cine era malísimo en México. Sí. Era Lola la trailer a 14 y la Risa en vacaciones 18. ¿Nada más en México o en todo el mundo? No, no, no. Bueno, Hollywood seguía haciendo Hollywood. Pero México la verdad es que estaba pasando por una crisis de cine muy fuerte. Que acabó cuando sacaron la película de Como Agua para Chocolate, ¿no? Ok. Pero la realidad es que en esa época las ficheras y cosas de este tipo. Entonces yo traté de hacer cine. Pero no me... No encontré. O sea, hice comerciales, hice documentales, hice varias cosas. ¿Y qué era lo que te interesaba del cine? O sea, te interesaba contar historias, te gustaba el lenguaje cinematográfico. O sea, ¿tenías sido los directores? O sea, ¿qué era lo que te trajo el periodo del cine? Sí, bueno, a mí el cine me fascina. Y tuve oportunidad de trabajar en un par de producciones antes de la escuela. Ok. Y me encantó, me encantó estar detrás de cámaras. Y yo quería ser director. Sí. Es lo que me gustaba, ¿no? ¿Y quiénes eran tus referencias? Pues mira, me encantaba. O sea, por ejemplo, mis películas favoritas son El Padrino. Ok. Entonces, o sea, Coppola, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo. O ahora Tarantino. O sea, digo, la verdad es que tengo varios directores que me encantan. Dejo, todas las películas desde Odisea 2001 hasta las de Kubrick, ¿no? Pero pues me gustaba Hitchcock, me gustaban muchas cosas. Y al estudiar cine, pues me di cuenta de mucho más cosas del cine. Y la parte de programación, ya digo, te acabó sirviendo después que te presentan con el internet, creo que en el 93, ¿no? Un amigo que te trae como esto y aprendes frontend, aprendes HTML y empiezas a desarrollar. También, o sea, esas dos pasiones que cultivaste en ese momento, ¿las sigues ahorita desarrollando? Mira, no programo, pero sí en su momento me ayudó el conocer un poquito de cómo es programación, cómo hacer algoritmos y eso me ayudó a hacer HTML. Pero la verdad es que HTML no es un lenguaje de programación, es una colección de etiquetas. Exacto. Sí, pero pues el hecho de tener como que ese tacto te permite desarrollar. Y más ahorita que todos los proyectos tienen esta tecnología o este software embebido, el tener este conocimiento como que te da un tacto para que no te chamaquee, ¿no? Mira, lo importante no es tanto la ingeniería. Cuando ya te metes al mundo del emprendimiento, lo importante es cuál es el problema que resuelven. Sí. Y cómo, qué tan diferente es cómo lo resuelven, ¿no? Y esas son las dos cosas que más importan. En qué lenguaje está hecho y qué... Sí, es lo de menos. Es lo de menos. Sí. Veo mucho que a la hora de juzgar un emprendimiento, tu primer acercamiento es eso, que resuelvan como que un problema, ¿no? Y luego ya te empiezas a fijar en el equipo, que también para ti es importante. Y de hecho has dicho que prefieres un buen equipo. Sí, lo más importante. Pero lo que te atrae es como la idea, ¿no? O sea, es como el cuerpo físico de una persona que lo volteas a ver por la idea. La idea es como la primera impresión y luego ya puedes conocer al equipo, ¿no? Es que fíjate que la idea también de alguna manera pues te habla del equipo, ¿no? Sí. O sea, si tienen una buena idea, si la presentan bien, si están apasionados por lo que hacen, etcétera. Eso obviamente te da una referencia. Y platícame un poco en el tema de la compra de dominios que se me hacen interesantes. Compraste el dominio Spirio González, después como que te intentaron ahí intimidarlos de... No, me intimidaron, me ganaron. O sea, yo quería comprar algo que representara México y representara velocidad, porque acuérdate que en esa época, bueno, ni te vas a acordar, pero eran modems. Sí, sí, me tocó en los finales de los noventas, dos miles, pero sí eran... Sí, sí, era lentísimo, ¿no? Entonces quería que fuera algo rápido y que fuera algo mexicano. Sí. Y pues se me ocurrió sacar el dominio Spirio González, que por alguna razón no lo habían registrado, pero inmediatamente me llegó una carta de Warner Brothers amenazándome que me iban a demandar. ¿A cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo me llevó? Ajá. Dos semanas. En dos semanas, como que lo querían registrar dos semanas. No, 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 seguramente no lo querían registrar, pero se dieron cuenta que alguien... No sé ni qué pasó, no entiendo cómo llegaron, ¿eh? A mí me sorprendió mucho, pero pues de repente, imagina, tengo 26 años, me dio una carta de Warner Brothers, diciendo que me iban a demandar por haber sacado su dominio y me asusté. ¿Te acuerdas textualmente qué te dijeron? O sea, ¿cómo fue la comunicación? No, era una carta de 20 páginas. Ya, ok. Sí, era una predemanda. Ah, sí. Y yo no tenía abogado ni nada, entonces inmediatamente me asusté, me asusté y les dije, no, 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 pues es para ustedes, lo saqué para ustedes, ¿no? Y se lo regresé. ¿Y en ese dominio qué página había? O sea, ¿cuál era? No, nunca alcancé a subir la página. Yo quería subir mi página personal al dominio de Spidey González. Ok. ¿Querías crear tu página personal? Era mi página personal. Yo había hecho mi página personal, pero estaba en una dirección muy extraña. Sí, sí. Y luego cuando descubro los dominios, digo, pues déjame ponerle un dominio y dije, ah, pues este está bueno. Y entonces iba a subir la página y me hablaron estos chavos, bueno, estos chavos, estos abogados, y me dijeron, oye, este es nuestro dominio, no sé qué, le dije, está bien, y se los regresé. Entonces todos mis cuatros me empezaron a decir, oye, estás loco, les hubieras cobrado. Sí. Seguro te hubieran pagado una lana. Entonces estaba yo, de veras, bien ardido, ¿no? Y entonces por eso registré andale.com. Sí. Y dije, este no me pueden demandar, este es genérico. Esos dominios de una palabra ahorita valen cientos de miles de dólares, o sea, a mí me tocó una experiencia. Ahorita hay un, digo, no sé qué, no sé si te quedas, tienes todavía algunos dominios de los que compraste en ese entonces, que compraste México.com, que ahorita ese dominio no sé cuánto ha de valer, pero ahorita ya es imposible encontrar dominios de uno, incluso de dos palabras, ya son cosas que me hicieron muy bien. Yo creo que ha perdido un poco el valor, y te voy a decir por qué, porque ya hay muchas extensiones de dominios, antes habían tres. .com, .net y .org, ¿no? Pero la verdad es que ahorita ya hay muchas extensiones. .mex, .ce, no sé qué. No, bueno, .co y .co y .co, exacto, o sea, .info, .academy, .star, o sea, ya hay lo que sea. De hecho, ya cualquiera puede sacar una extensión. Pero un .com sigue siendo el más valioso. .com sigue siendo el más valioso, pero yo no creo que ya valga la pena gastarte mucho dinero en un .com, sino más bien en una campaña publicitaria para el dominio que tengas, ¿no? Sí, sí, y en esta página personal que tenías, ¿era tu portafolio, tu currículum? O sea, ¿qué había ahí? No, 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 había ligas de interés, había, por ejemplo, había una página de universidades en el mundo, había otra de museos en el mundo, donde podías entrar a ver los museos, había cosas de este tipo, o sea, no, nada personal. Pero, ¿y eso lo tenías pensado como hacer una plataforma? Había escuchado que era una plataforma de plataformas, pero eso era lo de México.com, ¿es lo mismo, o sea, era lo mismo? O sea, no lo había pensado así. Yo había pensado meterme a internet e interactuar con gente. Estaba yo fascinado con el medio. Eventualmente, y luego cuando saco México.com, se volvió una página ya con, o sea, con la idea de generar dinero a través de la página, pero originalmente no, o sea, nada más era como explorar. ¿Y viste? O sea, ¿cuántos dominios así compraste? O sea, ¿te entró como el click de vender y revender dominios? O, 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 ¿viste un modelo de negocios también precisamente en los dominios o no? No exactamente. Cuando yo, yo les regreso el de, el de Speedy González y compro andale.com. Y cuando compro andale.com, también como a las tres semanas me hablaron los cuates de Silicon Valley. Y me dicen, oye, te queremos comprar el dominio. Este, y me ofrecieron 10 mil dólares. Y yo pensé que era una broma. O sea, ¿por qué me van a pagar 10 mil dólares por un dominio, no? Que yo pagué nada. Y entonces les dije, no, denme 20 mil y se los doy. Y me depositaron 20 mil dólares. Y ahí es donde dije, oye, espérate, este es un negociazo. Sí. Y entonces ahí es donde me puse a comprar dominios. Todos genéricos para que no haya, no vaya a tener bronca. O sea, pero pues hablaba contigo y me decías, oye, vamos a tomar un café. Café.com, ¿no? Sí, y estabas, como que cualquier cosa lo veías como dominio. Y como cuántos dominios, o sea, era una empresa de compra y ventos dominios. O eras tú nada más. ¿Cómo era comprar un dominio? Porque ahorita ya es bien fácil. Hay plataformas que nada más te metes. Era igual de fácil. O sea, nada más buscabas el dominio, estaba disponible. ¿Cuánto costaba un dominio? ¿10 dólares? Fíjate que no te costaban hasta unos meses después que te cobraban. Te costaban desde 10 a 70 dólares, depende del dominio. Órale, sí. Digo, hay ahorita empresas que se dedican a... Hace algunos años quise comprar un dominio con una persona. Y cuando una empresa, una persona no renueve el dominio, pues se pierde, o se lo pierde. Y lo meten como una subasta de ver quién es el mejor postor para conseguir... Se llama Afternic la empresa. Y ahí, la empresa cuál, la de... La que vende tus dominios. Las subastas. Pero hay empresas, que me di cuenta, que se meten a los últimos minutos de la subasta de las personas que están interesadas y hacen un... O sea, ofrecen un dólar más y luego te lo revenden a miles de dólares. O sea, que ahí, por ejemplo, íbamos a comprar los 16 dólares y nos acaban revendiendo como a 3 mil dólares porque al último minuto un algoritmo, un software, hace un bit más alto. Fíjate que yo tengo la impresión de que... Eso es ilegal, ¿eh? Yo también creo. No, está tipificado en Estados Unidos. En México no creo, pero en Estados Unidos sí es ilegal. Pero bueno, entonces avanzamos un poco más en el tiempo. ¿Cuándo empiezas con...? He visto también que dices que no eres empresario, eres emprendedor. ¿Cuándo empiezas con esta faceta en tu vida? Pues mira, o sea, mi primera empresa fue México.com. O sea, la realidad es que fue un sitio de internet que era como un portal para México que acabaron fondeándonos muy fuerte y ahí es donde aprendí de capital de riesgo y aprendí de lo que es emprendimiento y aprendí que había gente interesada en invertir en empresas que tuvieran potencial. Y aprendiste en la práctica, o sea... Aprendí en la práctica. De hecho, te soy muy sincero, la primera vez que nos ofrecieron lana, nosotros estábamos sentados en Los Ángeles con un grupo de gente espectacular. Estaba Oscar de la Olla, estaba Sergio Zayman, que era el vicepresidente de marketing de Coca-Cola. Estaba Oscar de la Olla, boxeador, ¿verdad? O sea, cuando estaba en su prime. Sí, en su prime. Tenía una empresa que se llamaba Golden Boy Productions. Sigue existiendo Golden Boy, ¿no? Yo creo. Sí, o sea... Pero creo que ahora es de boxeo. Pero en esa época, pues ellos estaban buscando invertir en México.com. Estaban unos cuates de una consultora muy grande. O sea, había gente muy picuda en la mesa y de repente nos ofrecen siete y pico millones de dólares por el 30% de la empresa y yo no entendía qué estaba pasando. Yo dije, ¿por qué? Entonces todo el mundo me pateó por abajo de la mesa y acabé diciendo, ¿por qué tan poquito, no? Sí. Pero sí estuvo muy raro. ¿Ese modelo de esa página cómo era? O sea, ¿qué año era como 90 y...? Cuando estábamos sentados en la mesa era el 99. Ok. Pero esa página la empecé yo en 93. Y la idea era simplemente... O sea, yo tenía la idea de que en cada dominio, por ejemplo, tenías un dominio que era charrería.com y ahí pusiste a hacer una comunidad de charros. Ok. Y tenía otro que era fútbolamericano.com. O sea, era lo equivalente a una página de Facebook ahorita de ciertos intereses. Buscabas captar nichos. Haz de cuenta, haz de cuenta. En esa época se llamaban portales. Sí. Y era un portal de portales. Ok. Y dentro de ese portal había distintos grupos o... Y yo también es una joya en el SEO, ¿no? O sea, que busques México, pues haz de México. Claro. Sí, esa era. Pero, ¿cómo era la estructura dentro de esa página? O sea, tú entrabas y tenías diferentes secciones. Tenías una sección de noticias. Ok. Tenías una sección, por ejemplo, de editoriales, de un chorro de escritores. Por ejemplo, se llamaba lapalabra.com. Entonces, todas las editoriales, tenemos como 40 reporteros escribiendo. Tenías una sección de subastas que se llama quien da más punto com. Ok. Tenías unas así. O sea, cada sección es diferente. Tenemos una que se llamaba esotérico.com. Sí. Donde tenías tu horóscopo y había un oráculo que te contestaba. Unas cosas muy chistosas. La verdad, estaba muy divertido. Está bien cabrón porque ese tipo de... O sea, a mí se me figura que, por ejemplo, registrar dominios muy temprano es como la gente que... Que compró Bitcoin a 20 pesos. O la gente hace poquito, ahí antier estuve en un vuelo y pues la gente que tenía terrenos al lado de los aeropuertos que después los convirtió en estacionamientos que ahora valen millones y millones de pesos. Como que son esas cosas que envejecen muy bien y muchas veces es... Sí, tiene su mérito el tener esa visión, pero también hay ese factor suerte, ¿no? De exponerte temprano a eso y que te haga el click. Sí, bueno, yo tuve visión con mala suerte porque a final de cuentas acabamos peleados. Tu socio. Entró un socio conmigo y nos acabamos peleando a muerte. El cuate lo que quería hacer era un portal de... Básicamente quería hacer como un noticiero atacando a todo el mundo por México.com y yo estaba muy enojado con eso. Sí, más político quería hacerlo. Mucho más, era un cuate político, era un reportero. ¿Y se termina este negocio y qué es lo siguiente que haces? Entonces, cuando se termina este negocio salimos en una revista que era como Wired de ahora, que era una revista que se llamaba Red Herring y salimos en la portada hablando sobre precisamente cómo se está acabando este negocio y este... Sí, no un artículo muy halagador, pero en el artículo decía que yo decía la verdad y que este cuate era medio mentirosón y me contactó un chorro de gente, me ofrecieron ser el director general de despegar.com. Ok. Bueno, me llamó varias gentes. En ese entonces despegar no era despegar. No, 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 estaba empezando, estaba arrancando. Pero fíjate en lo que se convirtió, ¿no? Fíjate en un monstruo. Y de repente un cuate me habló de un cuate que vivía en Suiza, que era un chavo que le sabía impresionante al reconocimiento de voz y a tecnologías muy avanzadas y pusimos una segunda empresa. Me latió, vamos a seguir emprendiendo. ¿Y empezaste a lanzar varios emprendimientos? Ahí lanzamos una empresa que se llama Cimitel, que acabó siendo, creció mucho y luego sacamos una empresa en Estados Unidos que se llamó Peerant, que también tenía que ver. Imagínate que ruteábamos llamadas de Skype. Ok. Y estuvimos a tres días de que nos comprara Skype. De hecho, ya cuando nos habían hecho una oferta, eBay compró Skype y nos fregó el negocio. Ya tenían la oferta hecha, eBay llegó y... Sí, sí, sí. Y bajó la oferta. Horrible. Bueno, acabamos vendiendo la empresa, pero no la vendimos a lo que la queríamos vender. ¿Cuál es el fin deseado de un emprendimiento? ¿Que te compre una empresa más grande o tú que estás en contacto con tantos? Yo sí creo que un emprendimiento, si tienes inversionistas, tienes que generar una cosa que se llama una salida financiera. Entonces tienes que o salir a bolsa o que te compre alguien o tú recomprar a los inversionistas para que hagan dinero. Porque si no, el chiste de ser inversionista, pues ganas dividendos, pero es muy lento. ¿Y cuál es el siguiente paso para el emprendedor? O sea, ¿te compra y es como un retiro prematuro o es el siguiente? Depende, depende de tu personalidad. A mí me gusta estar ocupado y entonces yo seguiría emprendiendo y haría otra cosa. Hay gente como Elon Musk, por ejemplo, o como seguramente un Jeff Bezos, que seguramente van a seguir haciendo cosas a pesar de tener todo el dinero del universo. Pero hay gente que se retira y se dedica a otras cosas, se dedica a la academia. Yo, por ejemplo, después de Cimital y de Peerent, me metí a una empresa que se llamaba Innovamedica, que le vendimos un fondo y luego según yo me iba a retirar. Y acabé dando clases en una universidad y me regresé al emprendimiento. O sea, la verdad es que me aburrí. Sí. También me tocó ayer platicar con Fox y me platicaba eso de... He escuchado que él platica mucho que no se ve retirado, porque el retirarse como que ya es como empezar a morir. O sea, es como empezar a bajar los brazos y se le nota que sigue estando muy activo. ¿Tú también te ves así? Pues espero, espero verme así en la edad de Fox, sin ninguna duda. A mí, por ejemplo, me inspiran mucho, hablando de directores de cine, pues estos directores que son como artesanos que ves que a sus 80 años siguen haciendo películas. Un Woody Allen, un David Lynch, que se nota que disfrutan mucho la artesanía de su proceso y ya le encuentran más placer al proceso incluso que la recompensa, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que mantenerte ocupado yo creo que es la clave. Ahora, mantente ocupado en algo que te guste, ¿no? ¿Cuál es tu rutina día a día? O sea, ¿cómo estructuras ahorita tu tiempo? Pues depende, hay días y hay días. Ahorita viajo mucho, entonces está más difícil la rutina y te soy muy sincero, a mí no me gusta la rutina. Sí. Pero pues, mira, tengo mis días en donde me despierto y tengo mis... Tomo box ahora, entonces tengo clases de box, luego me voy a desayunar probablemente con alguien, luego me voy a a ver a la oficina, a ver si me quedo en casa o voy a dar una conferencia. En fin, o sea, cambia mucho. ¿Y tienes un equipo de trabajo que te organiza el calendario o cómo es esa estructura interna? Tengo un asistente que es la que lleva mi agenda y me la organiza y me la satura. Y bueno, tengo un equipo en Startup México que operan esta empresa. Platícame de Startup México, me topé videos con Berti, con Coreano Vlogs, que hicieron como un tour de tus instalaciones, platícame un poco de qué es. Sí, Startup México salió porque tuve la oportunidad yo de incubar empresas de medicina en Innova Médica, a chavos que eran ingenieros biomédicos. Luego me fui a Centro, que es esta universidad creativa, y ahí me puse a incubar proyectos creativos, de cine, de diseño y de este tipo de cosas. Y luego me invitó Telefónica a fundar Guaira México, que es la incubadora o la aceleradora telefónica de tecnología. Y entonces con esta experiencia dije, ¿sabes qué? Pues estaría padrísimo hacer mi propia incubadora, mi propia institución que ayuda a emprendimiento. Y entonces creamos Startup México. Y Startup México empezó como un local muy grande en la Ciudad de México, que convertimos una bodega como una especie de Disneylandia para emprendedores. Sí, que tienen su playita. Tenemos playa con hamacas y tenemos chorro de jueguitos y todo. Y ahí se empezó a expandir a varios estados y luego nos expandimos a Latinoamérica. Y es una iniciativa muy padre. ¿Y cómo fue el proceso de tipificar o documentar? Porque veo que tiene como un... ¿O se nota como académico en el sentido de que cuando... Creo que cuando salen a bolsa o cuando las compran, tocan la campana. O sea, ¿cómo fue el proceso de hacerlo como un...? Bueno, lo que queríamos era encontrar varios motivadores en el proceso para los emprendedores. Y entonces una de las ideas, pusimos una campana y entonces cada vez que alguien se fondeaba, que recibía fondeo, entonces ya tienen derecho a tocar la campana. Y aparte es muy chistoso porque hay una multa de 50 pesos si tocas la campana si no te fondeas. Porque pasas y la ves y la quieres tocar, pero suena durísimo. Y pasa seguido que la gente... Pasa seguido y la toca. O sea, a lo mejor hay que subir la multa, ¿no? Hay que subir la multa. Está muy curioso cómo ese tipo de motivantes realmente funcionan. O sea, porque el ser humano es como muy visual y está bien loco eso. Inclusive llegó a ser tan fuerte el tocar la campana que la gente se fondeaba para tocar la campana. Para tener el derecho, sí. Exacto. Sí, somos bien curiosos la forma en la que trabajamos. Yo, por ejemplo, con el libro, con ese que estás viendo, son 100 capítulos. Y yo lo que hacía era trabajar en 5 capítulos al día. Entonces, para motivarme a ver el proceso en el día a día, lo que hago es tener un shot de tequila y 5 monedas de un centavo. Y cada vez que termino de editar o trabajar en un capítulo, agarro la monedita y la pongo. Y sientes como una satisfacción que es muy primitiva, muy como de changos, pero funciona. Oye, me hubiera gustado eso, porque yo estoy acabando el libro también. Y hubiera usado tu técnica de las moneditas. Sí, es que luego es bien difícil ver el progreso en el micro. Y de hecho, a mí me funciona con estos proyectos más largos tener indicadores de progreso en el día a día, como es este chatcito y en el macro. Hay una metodología de Seinfeld que se hizo muy famosa, que el güey tiene un calendario y cada vez que trabaja en un chiste le pongo una tacha. Y su único trabajo es no romper la caneta de tachas. Y esos motivantes muy sencillos te hacen ver ese progreso, porque luego no lo ves. Es como cuando tienes 10 años y creces 5 centímetros en un año y ni te das cuenta, porque el progreso es tan lento que no lo ves en el día a día. Entonces tú te lo tienes que mostrar. Por eso pones a los chavos en la puerta y les marca su altura. Ajá, sí, por eso tienes esos indicadores que te dan el proceso en el macro. ¿Estás trabajando ahorita en un libro? Sí. Sí, sí. ¿De qué va a tratar? Pues mira, el libro es sobre las actitudes para triunfar. Ok. Yo creo mucho que hay una serie de actitudes que tienen que tener la gente para que les vaya bien en la vida, ¿no? Y entonces estoy escribiendo sobre eso. Y empiezan hablando sobre el miedo, quitarte los miedos, ¿no? Y ser valientes sobre cosas como la humildad y la empatía y la resiliencia y el tener realmente un propósito y este tipo de cosas. Oye, en Startup México ahorita, ¿cuántos emprendimientos hay? ¿Desde qué tan temprano llegan? O sea, ¿ya con la idea desarrollada? O sea, ¿en qué niveles llegan normalmente? Es que hay diferentes programas. Hay un programa que es un programa de incubación, en donde escogemos chavos que tienen proyectos, seleccionamos los proyectos y los ayudamos a incubarlos. Luego tenemos un programa que se llama Aceleración, en donde cualquier pyme o cualquier startup lo podemos ayudar a crecer y a desarrollarse. Luego tenemos programas académicos, programas de inversión. O sea, tenemos varias cosas. Veo mucho que enfatices también la parte de validar las ideas antes de lanzarlas, ¿no? O sea, porque eso muchas veces se lo salta a las personas y empiezan muy caro en lugar de empezar barato ya con una idea comprobada. O sea, ahorita, por ejemplo, en internet es muy fácil validar ciertas ideas y hay empresas, por ejemplo, que lanzan productos especulativos. O sea, lanzan anuncios de productos que no llevan a nada, pero con base a la conversión que generan esos anuncios, deciden si lanzaron los productos. Esta es una metodología que no es mía. Es una metodología que se llama Lean Startup. Ok. Y básicamente lo que te dice es que cuando es una empresa innovadora, especialmente cuando haces un producto, el problema que tienes es que, especialmente si eres ingeniero, ¿no? Sí. Agarras y desarrollas algo, porque tienes la capacidad de desarrollarlo, pero nadie lo necesita. Entonces ya perdiste un chorro de tiempo y un chorro de dinero desarrollándolo y perfeccionándolo. Y cuando te enfrentas al mercado, nadie lo quiere. Y entonces ahí es donde pierdes mucha lana. Sí, porque asumes que todo mundo piensa como tú o realmente lo que a lo mejor tú pensabas que era un problema no era un problema para muchas personas. A la gente no le interesaba resolverlo. Exacto. ¿Qué otras pasiones, qué otros hobbies tienes? Sé que te gusta el póker. Ahí hay una anécdota con tu abuelo también que te quita tus ahorros. Bueno, ahí es cuando menos me gustó el póker. ¿Puedes contar esa anécdota para aquí para el podcast? Sí, o sea, cuando mi abuelo sentió, yo jugaba póker de los, no sé, yo creo que 12, 13 años. Cuando tenía 14 o 15, pues ahí nos iba más o menos bien en el póker. ¿Qué jugabas, Texas o...? Pues jugábamos de todo. Aunque el Texas es lo que más me gusta. Pero ya sabes que inventan que sangrienta con huevos peludos y no sé qué. Miles de jueguitos que juegas con los cuates. No, 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 pero llegué con mi abuelo y me dijo, me enteré que te gusta el póker. ¿Cuántas veces tenías ahí? Tenía como 14 o 15. Y me dice, le digo, sí, me dice, pues ¿cuándo jugamos? Le dije, cuando quieras. Entonces me sentó, trajo sus barajas, sirvió su whisky. Me dice, pues órale, vamos a jugar. Entonces empezamos a jugar. Le ganaba yo unas manos, me ganaba unas. Y en una mano, me acuerdo perfecto que él agarró y me apostó. Le aposté yo más. Me subió la apuesta. Y a mí ya no me alcanzaba, ¿no? Le dije, no, pues ya no me alcanza. Me dice, ah, no, entonces llevo mi dinero. Bueno, me dice, y le dije, espérate, pero yo ya no tengo más. Me dice, pues así es. Digo, te chamaqueo, realmente sí pudiste haber entrado y pues lo que ganabas estaba limitado a todo. Era una lección de vida y era mi abuelo, ¿qué le voy a decir? ¿Y no te regresó el dinero? No me regresó el dinero. Todo lo que había ganado en todos mis pócares de antes se lo llevó. ¿Y qué lección aprendiste de esa anécdota? Pues primero a no jugar póker con mi abuelo, ¿no? Pero, no, o sea, la verdad es que me dejó pensando mucho. Me enojé mucho, ¿no? Pero luego me dejó pensando que, y tiene, fíjate que tenía razón en algo muy importante, que era que no te sientes con gente mucho más grande que tú en una mesa de póker. Que para ti lo que es todos tus ahorros para él es dinero que puede perder. Porque si entras, o sea, y el póker es mucho de eso. A mí también me gusta mucho el póker. Y en Las Vegas, si le fallas a la mesa de blinds y te empieza a doler, empiezas a jugar muy conservador y a largo plazo... A mí me ha pasado mucho eso en Las Vegas, ¿no? Que te sientes en una mesa de 1 o 5 y no tienes bronca. Y luego te sientas en 10-20 y ya empiezas a sudar en cada mano. Y no puedes jugar así. Y no puedes jugar. Porque tu cabeza está corriendo un algoritmo en el que tiene que correr las, o apostar las manos que te dan las poderes correctas. Y si estás ya muy reservado, ya jodiste este algoritmo y vas a jugar muy apretado. Y aparte en las mesas altas hay gente mejor que se va a dar cuenta que te está pasando eso y te van a jugar de cierta forma. Sin lugar a duda. ¿Sigues jugando póker hasta ahorita? Ya menos, ya menos. Pero sí, sí juego. Cuando puedo. Sí. ¿Y lo sigues? ¿Te gusta? ¿O en dónde juegas? ¿Con tus amigos? No, no, no. O sea, sigo de repente en la serie mundial y ese tipo de cosas. Acabo de ganar ahorita, el evento principal lo ganó. Digo, ahorita, yo lo seguía también en el 2005, 2006, que le hacían una cobertura muy bonita y estaba bien entretenido. Claro, estaba Phil Ivey, Negreano. Sí, Phil Ivey, Negreano, el Chris Ferguson. Sí, sí. Que también a esos güeyes le pegaron bien cabrón con sus páginas de internet para póker en línea. Claro. Que también después se metieron en un pedo de fraude. Ah, eso no supe. Sí, sí, sí. Hubo un, había una página que se llamaba Full Tilt Poker, que la manejaba Chris Ferguson, que era un güey también que ganó el main event. Sí, el main event. Ajá. Le dicen Jesus. Y ahorita ese güey está exiliado de la comunidad. ¿Pero qué hizo? ¿Se robó el dinero? Lo que pasaba es que se comprobaron que dentro de la página había superusuarios que se podían meter a cualquier mesa y ver la mano de las otras personas. Y lo comprobaron con base a probabilidad, o sea, con estadística de que este usuario está ganando un porcentaje de manos que no hay forma, bajo una distribución normal que sea real. Y lo comprobaron y les llevó la chingada, entonces congelaron la página y muchos jugadores de póker. Hay una película sobre eso, ¿no? Seguramente hay documentales sobre eso. De Ben Affleck. Sí. Yo no sabía que era sobre Full Tilt Poker. No sé si esa película sea sobre Full Tilt Poker, pero ese día para la comunidad de póker. La premisa es igual, ¿eh? Y le dieron la madre a todas las páginas de internet de póker porque se dieron cuenta que no había una buena regulación. Entonces congelaron todas y esa de Full Tilt Poker la congelaron como 4 o 5 años y había gente que tenía pues todos sus ahorros guardados en la plataforma y se los congelaron por muchos años. Está bien cabrón porque ese tema de la regulación de las aplicaciones en internet, seguimos en un área muy gris, ¿no? O sea, en donde la gente que lo regula muchas veces ni siquiera sabe cómo funciona. Pues es que va mucho más rápido que la regulación. Sí, sí. Ahorita tú, a futuro, ¿a qué le estás apostando? ¿A qué le ves en su momento? ¿Fueran estas plataformas en internet? Ahorita, en este momento, ¿qué es lo que te llama a ti la atención? Ahorita lo que me... Estoy mucho más enfocado en apoyar a emprendedores. Ok. En encontrar joyitas de todo lo que va saliendo. Sí, digo, sigo pensando de repente en hacer una cosa nueva yo, pero estamos apoyando a emprendedores de todo tipo. La verdad es que ha explotado el emprendimiento en México y hay unas cosas increíbles. Y por primera vez están saliendo unicornios mexicanos y esto la verdad es que promete mucho, ¿eh? Que no te gusta la palabra unicornio. No me gusta. ¿Por qué no te gusta? Pues porque no existen. No existen, ¿no? ¿Cuál sería un mejor nombre? O sea, una eventualidad rara. ¿Cuál sería una eventualidad rara? Un alumno azul, como dicen los gringos. Garbanzo de libra. Un garbanzo de libra, sí. No sé. No sé. Este, y como es un unicornio, en términos técnicos, ¿qué significa? Significa una empresa que ya va a valer mil millones de dólares. Ok. ¿En cierta cantidad de tiempo? En evaluación. ¿En cierta cantidad de tiempo? No, no, no importa. ¿En cualquier momento? Bueno, de preferencia en 10, 15 años, ¿no? ¿Y no hay ahorita un caso de una empresa en México que valga mil millones de dólares? Sí, muchísimos. ¿Sí? ¿Ya se consideran unicornios o no? Porque no son emprendimientos. No, no, bueno. A ver, espérame. En México hay varios unicornios. Ok. Cavac. ¿Se han escuchado a Cavac? No, no, ¿qué es Cavac? Cavac es una empresa que, no, pues es increíble. Estos cuates en dos, tres años llegaron a valer más de ocho mil millones de dólares. Vale más que Televisa. Son unos chavos que venden, compran, venden autos usados. De hecho, seguro hay en Monterrey. Ah, pero es kayak o cavac. Cavac. Cavac, ah, no. No, kayak es un sitio de viajes. Ah, sí, es cierto. Es como un... Como despegar. Ajá. Luego está Clip, de Adolfo Babac. Ok. Cavac es de Carlos García Otaí y sus hermanos. Pero Clip es de Adolfo Babac y es una empresa que tiene una tarjeta de... Bueno, es como Square en Estados Unidos, que te acepta la tarjeta. Sí. Ese es Clip. Yo ahorita le acabo de meter una lana y hable de 2.2 billones de dólares. Está Bitso, que es el exchange de criptomonedas, que también ya vale una lana. Está, bueno, Corner Shop, que se vendió en 1.4 billones de dólares a Uber. O sea, sí hay varias, ¿eh? O sea, ¿cómo cuántas unicornas mexicanas ahorita? ¿20? No, ojalá. Hay cinco. Cinco. Cinco que salieron este año, más un par que salieron antes. Es la empresa de Blanca Treviño, Softec. Ok. Y Kio Networks. ¿Crees que el hecho de que el emprendimiento haya crecido tanto es algo muy bueno o también hay partes malas? Porque también hay gente, o bueno, te pregunto, ¿tú crees que hay gente que no debería emprender? No, yo creo que todo el mundo podría emprender. O sea, yo creo que todo el mundo puede emprender. No todo el mundo quiere, y yo creo que el emprendimiento es una de las principales fuerzas económicas de un país. O sea, los países que apoyan el emprendimiento y la innovación son los países ricos. Es así de fácil. Entonces, mientras más emprendedores... Lo que tú estás haciendo acá es un emprendimiento. Sí. Al final de cuentas, es lo mismo. Para lo que vine, Paradise es un emprendimiento. Es un emprendimiento padrísimo. Como que son dos chavos de 24 años de edad que están creciendo en la empresa y ya tienen 180 franquillas vendidas. O sea, cuando yo los conocí, tenían seis. ¿Qué tan importante es el estar enamorado de la idea o el que te guste la idea para poder tener un emprendimiento exitoso? Yo creo que es súper importante que te guste lo que haces. Porque emprender es un camino bien difícil. Y si no te gusta lo que haces, te vas a rendir en los primeros obstáculos. Pero no es el factor determinante. Es como si te ayuda porque te hackea. O sea, de cierta forma, si te topas con una dificultad en el camino, que seguramente te vas a topar, te vas a abrumar y vas a acabar haciendo lo que te guste. Y si lo que te gusta es tu trabajo, pues te hackea. O sea, es como un hack de que, bueno, me... Exacto. O sea, si tú te despiertas y comes y vives y desayunas tu chamba y tu pasión, pues seguramente te va a ir mejor que si te da un poquito de hueva, ¿no? Sí. Me topó una conferencia que está ahí en internet tuya que habla sobre el crecimiento de las empresas y cuánto llegaron a los, creo que 50 millones de usuarios, ¿no? Y el tiempo que se tardó, por ejemplo, Facebook o que se tardó Twitter y lo comparas, por ejemplo, con el de Angry Birds, es mínimo. 35 días. ¿Cómo? O sea, ¿qué hago? ¿Qué se hace con esa información? Y Fortnite 18. No manches. Lo rompió. 18 días en llegar a 50 millones de usuarios. Pero también ha crecido la población, ¿no? Sí. Y obviamente se adopta más rápido, pero es nada más para que vean qué rápido se adopta la tecnología hoy en día. Pero también no crees que muchas veces esa narrativa como que acaba perjudicando porque en una generación tan cortoplacista espera nada más ese tipo de éxito porque son los casos como que suenan, cuando la realidad de las cosas es que normalmente tardan muchos años, ¿no? Sin lugar a dudas, la generación, yo te diría que cualquiera de menos de 30, o sea, tu generación para abajo, el único problema que yo les veo, porque todo lo demás me encanta, ¿no? Son chavos mucho más movidos, con mucho más, en mi opinión, conexión al mundo, con un sentido social más grande, con mucho más información, obviamente también por el internet y todo. Pero siento que la bronca que tienen es ese sentimiento de inmediatez, ¿no? Sí. Tienen poca paciencia, precisamente porque todo es inmediato, porque si quieres ver una película, te metes a Netflix y la bajas, ¿no? Si quieres oír una canción, te metes a Spotify y ahí está. Si quieres comprar algo, te metes a Amazon y te llega al día siguiente con Prime. Si quieres una carrera exitosa, ahí debería haber una aplicación. Pero eso, exacto. Pero hay cosas que no son así de rápidas. Y hay cosas que te van a costar trabajo y tienen que valer la pena, ¿no? Y cómo acercarte a una generación que quiere ese éxito tan rápido y cómo poder estructurarle. Porque veo que te echan muchas flores, que tú eres como que la persona, creo que lo dije a Carlos Bremer en un capítulo, que si alguien quiere buscar algo para realmente hacer las cosas, que te busquen a ti. O sea, ¿cómo llegas a ese aterrizaje? Bueno, de nuevo, hay una metodología que no es mía, pero que ya me la sé muy bien. Y como he trabajado con tantos emprendedores, es como, y te va a sonar hasta sangrón, pero es como, cuando tú me platicas tu emprendimiento, ya lo puedo comparar yo en mi base de datos mental con muchos emprendimientos que he visto. Es como ver la matriz, ¿no? Es como la generosa, si le hacen, ¿no? No, se entiende. Inclusive hay chavos que se ofenden, ¿no? Me dicen, no, es que voy a hacer esto. Y le digo, es que tu problema va a ser este, ¿no? Me dicen, ¿cómo sabes? Digo, es que ya lo he visto. O sea, no lo estoy inventando. No es que nada más me lo estoy quitando encima, pero te prometo que ahí vas. Y dos años después me dicen, oye, tenías razón. Sí. ¿Ya ves? Es como el ajedrez, el ajedrez. Los ajedrecistas buenos estudian partidas de años previos para que cuando una configuración del tablero sea similar a esas, puedan recurrir a lo que hizo aquel gran maestro para resolver eso, ¿no? Es como una base de datos. Entonces, tú ya tienes muy bien tipificados esos problemas y eso es expertista. No todos, no todos, pero muchos, ¿no? O sea, tengo una base de datos de problemas adentro que ya he visto muchas veces. ¿Y cuál dirías que son como los más comunes? El primero es el que se pongan a desarrollar algo porque tienen la capacidad de desarrollarlo sin estar realmente resolviendo un problema. Ya. El segundo es que se pelean los socios. No te decía cuántos emprendimientos podrían ser mucho más exitosos si los socios no se pelearan. Y te lo digo también por experiencia. México Com es un gran ejemplo, ¿no? Sí, a mí también me ha tocado, sí. Este, tercero, que no saben de finanzas. No entienden nada. Cuarto, y te voy a decir una cosa que, por ejemplo, los Fernandos de Pará están haciendo súper bien. Llega un momento en que la empresa se sale de tu potencial. O sea, tu conocimiento es crear una empresa, pero ya cuando crece, quizá pierdes un poco el control. Y el hecho de agarrar gente al que le puedas delegar esa operación de la empresa, el quitarte el orgullo de que tú tienes que ser el director general o que tú tienes que ser el director general, eso yo creo que es un muy buen paso. Y a mucha gente le cuesta trabajo hacerlo. Sí, me identifico muy cabrón porque la parte de extirpar la empresa de ti duele mucho porque la ves como tú. A mí me pasó, yo tengo dos fuentes de ingreso que se admitían en línea y el podcast. Y antes, te estoy hablando el año pasado, yo hacía todo de este proyecto, yo he editado, yo hacía los clips. Y el delegar eso a un equipo de trabajo es muy difícil, pero a fin de cuentas, pues lleva a tu empresa a otro orden de magnitud. Y espérate, porque el día de mañana, imagínate que llega un inversionista y te compra un pedazo de tu empresa, de tu podcast o de tu página, te duele todavía más. Claro. Porque sientes como que te están quitando a tu bebé. Pero lo que siempre tienes que mantener en mente, siempre, es que las empresas, por definición, son para hacer dinero. Sí. Entonces, si te adelantan el dinero, tómalo. Luego haz otra cosa. O sea, es lo de menos. O sea, ¿tú crees que la opción correcta es primero tomar el dinero para poder tener...? Yo lo que te estoy tratando de decir es que no puedes equiparar una empresa con un bebé. Sí. Si te quitan el bebé, créeme que ese sí vas a sufrir el resto de tu vida. Sí. Pero si te quitan la empresa, no. Es una empresa. Sí, como que se sobreromantiza, que tienes que cuidar. Que es tu única gran idea y este es tu bebé y lo tienes que cuidar. De hecho, esa es la palabra que yo uso. Sí. Esa parte romántica de la empresa hay que quitársela encima para ser exitoso. ¿Tú crees que siempre aplique eso? O sea, entiendo, por ejemplo, en una empresa ajena a ti, pero en mi caso, por ejemplo, que soy, que mi empresa soy yo. O sea, realmente mi página es robertomtz.com, que también la registré en el 2009 y estoy muy orgulloso de haberlo hecho porque si no, ni de chiste lo hubiera encontrado. Pero a mí, por ejemplo, en ese sentido sí me costaría un poco más trabajo porque ya soy yo, la empresa y yo es difícil divorciarla. Imagínate que a final de cuentas eres una empresa de podcast, ¿no? Pues tu empresa de podcast solo puede crecer hasta el número de podcast que tú puedes hacer. Claro. Ya no tiene más escalabilidad porque tienes X número de horas al día. Sí. Pero igual, y lo que tú puedes hacer es ponerte a este podcast con toda la experiencia que tienes para otras gentes. Sí, o franquiciar los de cuentas. Exacto. Y entonces ahí es donde le das escalabilidad y eso no lo vas a poder manejar tú solo. Sí, o sea, ahí la inversión sería al negocio del podcast y ya yo puedo. Por ejemplo. Sí. Te tocan mucho lidiar con gente que, porque ahorita yo así cuando menos lo he visto, yo me he dado cuenta que como la aspiración de algún grado a una universidad pasó de ser de trabajar en una compañía gigante a trabajar en un startup y ahora ya es tener una marca personal. ¿Te tocan o te llegan muchas marcas personales también o no? Todavía no tantas. Ok. Yo creo que todavía, yo te diría que la aspiración ahorita es en hacer un emprendimiento y volverte grande y luego ya solito si tu emprendimiento pega te vuelves una marca, ¿no? ¿Qué crees que fue lo que puso tan en el radar el emprendimiento? ¿Los casos de éxito tan mediáticos o los gurús como, o sea, Gary Vickett que también es, o sea, ¿qué fue lo que hizo que explotara? Yo creo que fue cuando sacaron la metodología de Lean Startup y entonces todo el mundo lo adoptó y todas las universidades se pusieron a dar clases de emprendimiento y entonces empezaron a salir un chorro de emprendedores de un chorro de universidades y se empezó a fomentar la cultura de emprendimiento. Yo creo que fue más o menos alrededor. Digo, además de obviamente todo lo que pasó en Silicon Valley y que todo el mundo trató de imitar en sus países, ¿no? Sí. Pero a través de esta metodología ya lo podían más o menos imitar. Pasó en Silicon Valley, luego pasó, por ejemplo, en Tel Aviv, en Israel, luego pasó en algunas ciudades de Europa, este, luego pasó en Asia, en Malasia y en Singapur y en Corea del Sur y entonces empezó a ver como que, ah, mira, así se puede, ¿no? Sí. Y ahora pues está en todo el mundo, en todo el mundo emprenden. Platíqueme ahora de Paradise, ¿es tu último emprendimiento? No, 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 a mí me invitaron. Ok. Este, Paradise es un negocio de dos chavos supervisionarios, ambos llamados Fernandos, y que crean unas tiendas en donde se empiezan a vender las cosas que se van legalizando en México, como el CBD, como la parafernalia, etcétera, etcétera. Y la realidad es que fueron increíblemente visionarios. Yo te digo, cuando a mí me vinieron a platicar del negocio, ellos tenían seis tiendas y hoy tienen creo que 180 franquicias compradas, tienen más de 60 tiendas ya operando. De hecho, yo abrí también mi tienda. Sí. Y este, y ahí van, ahí van. La verdad es que la idea es, va a haber eventualmente un momento de deregulación de marihuana y de algunas otras cosas. Seguramente las tiendas van a servir como los dispensaries de México. Sí, ya tener la infraestructura puesta, pues en el momento en que se legalice va a ser. Pero ahorita, ahorita lo interesante de ese negocio, pues es que venden CBD, venden cremas, venden pastillas, venden esto que la verdad es que tienen, tienen algunos efectos muy positivos en la gente, ¿no? Tú estás constantemente estudiando qué es lo que viene, o sea, o cómo te mantienes tú al corriente o en contacto con lo que viene. Fíjate que sí estudio, sí estudio algo de esto, pero la realidad es que veo tantos chavos haciendo tantas cosas que solito me llega esa información, ¿no? ¿Y qué haces con esta información? ¿La guardas? ¿Anotas? ¿Tienes un sistema para guardar ideas o no? ¿O cómo le haces? No, no, no. O sea, en tu celular tienes un grupo contigo mismo y te mandas como que mensajes. Irónicamente sí tengo un grupo contigo mismo. Esas soluciones sencillas funcionan muy cabrón, ¿eh? Sí, 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 sí lo uso. Se llama Yo Mesmo. Sí, yo también tengo que se llama Yo, y ahí me mando recordadores a Roberto del futuro. Pero, no, Dios no me manda eso, no. No, 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 pero mira, acuérdate que mi negocio no es copiar las ideas que escucho, sino más bien en algunos casos invertirlas. Y en otros casos, pues, si se puede ayudar, ayudar. Pero la realidad es que te acuerdas, o sea, de repente tú me dices, oye. Pero quién sabe, a veces no te acuerdas, pero pues sí. No, sí, porque no es acordarte de algo literal, sino es acordarte, oye, alguien llega y te dice, oye, yo tengo esto. Y le dices, ah, pues sabes que vi un negocio muy parecido. Luego no me acuerdo de quién lo vi, ¿no? Pero sí me acuerdo del negocio y de más o menos lo que estaban haciendo. Por eso, fíjate, tú empezaste este podcast diciendo que veías en el programa que un chavo decía que tenía ocho años en tecnología. Yo le dije que era 95. No era por sangrón. Lo que pasa es que el cuate no entendía. Le dije, mira, bueno, en primer lugar esto ya, o sea, ya existen cosas así. En segundo lugar, no me has dicho cómo lo vas a hacer. Y entonces su respuesta cuando le preguntaba, pero cómo lo vas a hacer, me decía, es que yo tengo ocho años en tecnología. Le decía, está bien, pero cómo lo vas a hacer. O sea, porque una cosa es la idea que trae esta padre, pero cómo, le vas a meter un Arduino, le vas a poner un, o sea, qué, cómo, ¿no? Un Raspberry Pi, o cómo lo vas a hacer. Y ahorita precisamente en el mundo de las apps, eso pasa mucho, porque está esta gente que tiene estas ideas que suenan en teoría muy bonito, pues en teoría hasta el comunismo funciona, como dice Nacho Vegas. O sea, es el materializarlo y más el verbalizarlo en lenguaje. Es que al final de cuentas lo importante del emprendimiento es la ejecución. Sí. Eso es lo importante. No es la idea. La idea, yo te doy una idea. Cura el COVID, te vas a ser millonario. Ahí está tu idea. Pero a ver, hazla, ¿no? Sí. O vuela en vez de manejar, súper idea. Sí. Pero eso no, o sea, eso no sirve de nada. Hay miles de ideas, las ideas son baratas. El problema es cómo lo haces. Hay muchos chavos que llegan de repente con nosotros, con ideas que ni siquiera saben cómo hacer, y quieren, que es otro gran error, hablando de los errores, y quieren que les metas dinero para hacerla. Pero les preguntas, ¿pero cómo lo vas a hacer? Sí. Y entonces te contestan, pues llevo ocho años en tecnología. Hasta que llega un momento que les dicen, bueno, yo llevo veinticinco. O sea, ¿cómo lo vas a hacer, no? Y finalmente el buscar, este, levantar capital se vuelve como una forma de procrastinar de la ejecución. De que, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Piensa en eso que es lo más importante antes de hacerlo. Me identifico mucho porque nunca, o sea, ahorita que mencionaste hace rato lo de que si te ofrecen el dinero, tómalo. Retomando en el tema creativo, que creo que tienen, o sea, aplica mucho también esta idea de ejecuta la idea. O sea, la idea está sobrevalorada. Y México creo que es un país que se muerde de muchas buenas ideas porque una idea buena, bien ejecutada, le va a ganar una idea estrella mal ejecutada. Y hay una plática de un güey que se llama Say Frank, que era el director de contenido de BuzzFeed, de esta página gringa. Y él tiene una plática en donde hablaba sobre el secreto de la vida creativa. Y él decía, el secreto de la vida creativa es ejecutar tus ideas lo antes posible, gastar tus balas lo antes posible y confiar que tu cabeza es una máquina de ideas que te va a brindar mejores o igual de buenas ideas en un futuro. Porque a fin de cuentas tu cabeza es un motel de ideas. Y si no sacas del motel las ideas que te digan, te vas a quedar con las mismas toda tu vida y te vas a acabar abrumando y perfeccionando las cosas que a lo mejor nada más tú notas. Y el chiste es precisamente hacerte bueno en esta ejecución, ¿no? Me gusta, fíjate, me gusta lo que dices porque es muy cierto. O sea, en primer lugar el mundo cambia. Sí. Y las circunstancias cambian. Y tú tienes que tener la mente abierta siempre, ¿no? Sí. Y estar cambiando, estar renovando. ¿Qué ideas tienes tú ahorita que en el futuro, a corto plazo quieres empezar a ejecutar? O incluso emprendimientos que tú estés apoyando ahorita. Pues mira, mi siguiente paso y lo que quiero hacer ahora es que quiero hacer un fondo en Miami. Miami está volviendo un hub de emprendimiento muy interesante. ¿Por qué en Miami? Varias razones. Primero porque la gente de Silicon Valley, la gente de Nueva York ya están hartos de pagar tanta lana y se están empezando a ir a Miami. A Miami y a Austin, ¿eh? Sí, a Texas. Pero a mí me gusta un poquito más Miami. ¿Por qué te gusta más Miami? Porque tiene playa. Ya. A mí no me gusta tanto Miami. Me gusta más Texas. Te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí no me gustaba Miami. Te gusta Texas también porque está más cerca de acá. Sí, pero pues está más... Me gusta el barbecue y el... También puede ser barbecue en Miami. Sí, pero Miami es diferente. Bueno, pero a mí no me gustaba Miami. Yo sentía que era un país, una ciudad chafona, medio falsona. Sí. Pero ha cambiado mucho, ¿eh? Date una vuelta, vas a ver. Ha cambiado mucho. Me pasó lo mismo con Las Vegas. No me gustaba Las Vegas hasta que me gustó Las Vegas. Mi hermano, ¿cómo no te gustaba Las Vegas? No me gustaba Las Vegas hasta que me gustó Las Vegas. Ahora siento que con Miami también le debería dar más oportunidad y... Sí, bueno, es una ciudad muy diferente. Y si hay una comunidad bien interesante. Y para mí, que soy un podcastero, pues hay una comunidad habla hispana que también... Pero fíjate además, Miami es la capital de Latinoamérica. Sí. Entonces lo que yo quiero hacer en Miami es quiero hacer un fondo, empezarme a llevar empresas que vayamos viendo padres en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, en México, en Perú, o en Chile, donde sea, y llevarlas a Miami y abrirles el mercado americano. Sí. Y esa es como mi siguiente cosa que quiero hacer. Sí, justamente un amigo, lo más o menos Jacobo, con el que tengo un podcast, acá abrieron una sucursal de allá. Bueno, no una sucursal, como un hub de su e-commerce en Miami. ¿Cómo ves tú el tema de e-commerce? ¿Te llegan muchos e-commerce? O sea, ¿te llegan muchos e-commerce? ¿Con qué les ayudas? Por ejemplo, ¿qué consejos le darías a alguien que tiene un negocio en línea y que a lo mejor no está vendiendo lo que le gustaría? Pues mira, tiene que probablemente curar lo que vende. Tiene que hacer una muy buena promoción. O sea, el e-commerce no crece solo. Sí. Tiene que, de alguna manera, promocionarlo bien. Y tiene que realmente ser competitivo en precios. O sea, porque a final de cuentas, el problema de e-commerce es que lo que sea que vendas, pues lo puedes encontrar probablemente más barato en otro lugar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo le haces para ofrecer esa ventaja competitiva para que te lo compren a ti? Sí. Y luego tiene que tener muy bien resuelta la parte de logística, el envío y todo, ¿no? La gente espera ya envíos gratis por Amazon. Sí, le puso la vara demasiado alta. Exactamente. Digo, tú lo sabes si tienes un e-commerce. Pero y justamente, claro, digo, primero que nada, mi consejo de e-commerce sería metrificar bien las cosas, tener bien medido qué es lo que quieres metrificar. Hay estas cuatro métricas muy importantes en una plataforma que es, primero que nada, el tráfico. Segundo, la conversión. Tercero, el promedio del carrito. El cuarto, no me acuerdo cuál era. Pero el tener estas métricas bien claras te permite hacer un diagnóstico de la plataforma y decir, ok, a lo mejor sí estoy metiendo mucho tráfico, pero mi página es muy mala, no estoy convirtiendo. En lugar de convertir el 3%, 4%, que es el estándar de la industria, estoy convirtiendo el .5%. Ah, bueno, entonces mi problema es de conversión. La conversión. A lo mejor dices, bueno, tengo una conversión normal, pero no estoy vendiendo suficiente, pues porque tengo muy poco tráfico. El 99% de los e-commerce en México, el problema es el tráfico. Sí. No es la conversión. Pero también hay, bueno, sí, porque ahorita los templates que te dan estas plataformas ya están casi, casi comprobados, ¿no? Exacto. Sí. Y si tienes mala conversión, seguramente el problema es el precio, entonces, ¿no? Sí, pero la gente no está entrando. La gente no entra. O sea, ¿cómo lo promueves? De hecho, otra iniciativa, ahorita que me pregunten las iniciativas, estamos sacando una cosa que se llama Mexico Limited, que es una página que va a vender nada más cosas de emprendedores mexicanos. Ok. Hechas y creadas y producidas en México. Y lo que queremos es aprovechar una sola plataforma precisamente para ayudar a promover a toda esta gente. Pero lo interesante de ese negocio, te voy a decir, ¿cuál es? Es la profesionalización de las empresas después. Sí. Porque hay muchas empresas, inclusive, como las inditas de la calle, ¿no? Que te venden chicles. Sí. Y que si llegas un día y le dices, te compro todo, te van a decir que no, porque luego que venden. Sí, sí. Es lo mismo, es lo mismo. Porque hay un chorro de páginas de e-commerce en donde le dices, bueno, y si te compro mil, no, pues es que no puedo producirlas. Bueno, entonces hay que preparar tu empresa también para crecer. Sí. Y esa es la parte que se los obliga a mucha gente. O sea, mucha gente ve e-commerce, pero falta cómo garantiz la calidad. Claro. Cómo entregas bien, cómo creces tu empresa. Precisamente. Cómo tomas buenas fotos de producto, o sea, lo que sea. Pero es preparar esa infraestructura para ese crecimiento inminente. Exactamente. Me pasó con mi primer libro que está ahí, el México lindo y querido diario, lo saqué y se me acabó el tiraje cuando recién lo saqué y fue un error que no me vuelve a pasar. Ahorita con el nuevo compramos, en teoría, seis meses de inventario para que no te llegue a pasar. Entonces el chiste es crear esas estructuras para que esas estructuras después te creen a ti, ¿no? O sea, no puedes estar en un nivel al que quieres llegar si no tienes que te sustente. Entonces apostarle primero a tener ese nivel que te sustente y luego, con base a trabajo, tráfico, estas métricas, llegar a ese nivel, pero ya sustentado. El chiste es hacerlo paralelo, ¿no? O sea, conforme va subiendo tu venta, va subiendo tu profesionalización, va subiendo tu capacidad. Y también el no aborazarte y sacar la lana y realmente reinvertírselo al negocio. ¿Qué dirías tú en tema de producto que sería como un buen margen para un producto que se vende en e-commerce? Yo creo que 20, 30% es más que suficiente. O sea, y sería... Hasta 15. Depende, ¿no? Depende del producto, depende de muchas cosas, pero sí. Depende del volumen. Sí, es que eso es bien clave, ¿no? Porque ahorita tenemos... Y de hecho, creo que a este gusto de concepto, creo que ya no está mi gente, que era el dropshipping, que era gente que tenía tiendas en línea, que ni siquiera tenía inventario, solamente conectaba una plataforma con otra. Es un gran concepto. Y tenía un margen mínimo, pero con base a volumen generaron riquezas y hay personas que se metían millones de dólares. Yo puedo conocer una empresa ahorita en Guadalajara, que los cuates venden 700 millones de pesos ya al año, ¿eh? Con márgenes muy chiquitos. Sí, pero con base a volumen, ¿no? Con base a volumen. ¿De dropshipping o de qué es? No, no, no. Tienen inventarios. Investección de artículos. Pero venden muchas cosas de hardware, mucha tecnología. Entonces los márgenes son muy pequeños. Pero la competencia es muy fuerte. Claro, y es que la metrificación que ahorita te dan, por ejemplo, los anuncios en línea es algo gigantesco. Porque si ahorita tú tienes un anuncio que te está regresando un dólar con 50 por cada dólar que tú le metas, si eso es cierto, lo escalas y le metes un millón de dólares y ya empieza a generar. Y eso está bien cabrón. Y así es como yo pruebo en anuncios en internet. Pruebas con un caso base, con un sandbox, que le dicen, le metes un poquito de dinero y ves que es una maquinita que te da... Y luego lo escalas. Y luego lo escalas. Y en ese proceso de escalamiento es donde se generan las grandes riquezas. Pero aguas con eso, ¿eh? Porque si lo escalas muy rápido... Sí. A veces te pierdes. Es un arte, claro. Exacto. Te quemas la audiencia y también es encontrar como que ese balance perfecto. O sea, tiene sus límites ese escalamiento. ¿Cómo es la escalabilidad tú en el tema de emprendimiento? O sea, ¿cómo te preparas para un crecimiento que a lo mejor de una empresa que no sea un e-commerce, pero un emprendimiento...? Es que depende mucho de la empresa. Cada una es diferente. Cada empresa y cada industria es diferente. Entonces depende. Hay empresas que escalan muy rápido, que tienen que ver con páginas de internet o e-commerce o cosas así. Hay empresas que escalan mucho más lento porque tienen que tener infraestructura y otras cosas, ¿no? ¿Cómo fue tu involucramiento en Shark Tank? Me hablaron un día, me habló la productora Kirén, muy amiga, una súper chava, y me invitó al programa. Y la verdad es que le dije que no al principio, porque no me latía mucho. Primero porque yo no soy un empresario como estos grandes empresarios que están en el programa. O sea, un Carlos Bremer, un Arturo Elías, un Rodrigo Herrera. Ahora somos cuates con mucho más lana. ¿Los conocías ya antes o no? Irónicamente, sí. Ok. Carlos Bremer me lo había topado jugando póker precisamente en un crucero. También es jugador de póker. Sí, él juega póker. Arturo Elías iba en primaria conmigo. Ok. Íbamos en la esperia juntos. Y Rodrigo iba conmigo en el TEC, en prepa. Fíjate qué chistoso, ¿no? Qué loco, sí. Pero no los había visto hasta que regresé al programa, entonces estuvo muy chistoso. Pero sí habías platicado ya muchas veces con ellos. No, no, no. O sea, se conocían, se ubicaban. Bueno, Rodrigo un poco más, porque era más reciente, pero sí, claro que nos ubicábamos. Sí. Por lo menos yo los ubicaba a ellos, no sé, ellos a mí. ¿Y qué fue lo que te hizo decir que sí? Cuando me puse a pensar, me di cuenta que es un programa que realmente fomenta mucho la cultura del emprendimiento. Y la verdad es increíble. O sea, lo ven desde niños de 10 años que quieren emprender. Y además, creo que es uno de los programas más vistos en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Y entonces dije, ¿sabes qué? O sea, yo a esto me dedico, a fomentar la cultura del emprendimiento. Sí. Entonces está perfecto. Y entonces ahí embonó muy bien y me gustó mucho. Es como una semilla que te permite entrar a algo mucho más grande, ¿no? Es como esta serie que salió hace poco de Netflix, la de Queen's Gambit, de ajedrez, que simplifica el ajedrez, pero para mucha gente fue su primer acercamiento y le permitió profundizar un poco más. Pero si te hace que simplifica el ajedrez. Claro, o sea, las partidas en las que ganan el campeonato mundial, por ejemplo, ahorita está el campeonato mundial aconteciendo y duran, o sea, es del 24 de noviembre al 12 de diciembre. Ah, significan la duración. El juego del ajedrez. Sí, es mucho más complejo de lo que se ve en la tele, claro. Y se tardan seis horas y empatan todos los juegos. El campeonato mundial pasado. Se tardan diez, ¿no? Sí, el campeonato mundial pasado, que fue Magnus Carlsen contra Fabiano Caruana. ¿Tú juegas ajedrez? Me gusta mucho, me encanta la historia del ajedrez. Y si lo juego recreacionalmente no soy muy bueno, pero si no sabes jugar, si te gano, si sabes jugar probablemente me ganas. Pero... Hace mucho, ¿no? Pues entonces va a estar reñido. Entonces va a estar bueno. Sí, pero la realidad es que el ajedrez a gran nivel pues se tarda días y en esta última final... Esa es la parte que no me gusta del ajedrez, no tengo esa paciencia. Es que hay varios juegos, está el Blitz, que el Blitz sí son juegos de cinco minutos y es muy entretenido. Sí, pero el Blitz tampoco me gusta porque tiene que ser increíblemente bueno y tienes que haber jugado ocho millones de veces para saber todas las situaciones tan rápido. Sí, pero hay balances, o sea, yo por ejemplo que juego es de diez minutos, o sea, yo juego en internet en chess.com diez minutos y me permite tener el suficiente tiempo para poder pensar, porque no soy una máquina y también... Ah, pero tú sí juegas ajedrez constantemente. Sí, pero no soy muy bueno, o sea... Tú seguro más. Es que sabes cuál es el problema, que en ajedrez y en esa plataforma siempre te topas con gente que es mejor que tú, entonces sales con baja autoestima. O sea, porque sí he jugado muchas partidas, pero pues me topo con gente que siempre me gana en internet, con gente de India y de China. Entonces, mi autoestima ajedrezística no es muy buena. Pero es la única manera de mejorar. Sí, claro, definitivamente. ¿Sientes tú que también pasa esto en el mundo del emprendimiento? Porque obviamente, digo, las ofertas finales, pues son ofertas que más que nada es como un acercamiento para que los vuelvan a contactar, ¿no? O sea, ¿sientes que también eso pasa? Mira, el programa... Mucha gente, y digo, mucha gente nos pregunta cuando los conozco, oye, ¿es de verdad, no? Sí, claro que es de verdad. Lo que pasa es que el proceso es al revés. Entonces, normalmente tú ves a un emprendedor, platicas con él, el emprendedor te presenta algo, le haces todo un estudio y un análisis. Si te gusta, entras a un periodo de due diligence y si pasas el periodo de due diligence y te das cuenta que realmente hay algo ahí, le inviertes. En el programa es al revés. En el programa tienes cinco minutos, le dices que sí y luego viene el due diligence y luego lo conoces al emprendedor. Entonces, sí hay algunos deals que se caen porque o no te dijeron la verdad o inclusive hay chavos que nada más van porque quieren salir en la tele. O sea, no les interesa la inversión. Pero sí es real. Sí, sí, claro. Es real, pero sí está obviamente... De hecho, nosotros no sabemos quién viene, ¿eh? Sí. No tenemos idea. Y de repente les ponen ahí bromas la producción, ¿no? Bueno, una vez. Sí. ¿Qué era la broma de una alberca había, no? Se llamaba Bronzi Flotti. Ok. Y era un bronceador con el que te lo ponías y flotabas. Y muy chistoso porque era un comediante. Ya. Y este cuate... ¿Te acuerdas quién era el comediante o no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí está en internet, ahí lo pueden ver. Póngale Bronzi Flotti y lo van a ver. Pero yo estaba muy enojado. Sí. Porque tienes que entender que estamos ahí desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Ok, doce horas. Sí, sí, piches y piches y piches de chavos. Y de repente nos ponen una broma al final. Y yo me di cuenta que era broma muy rápido. Rodrigo ya sabía, Mauricio ya sabía. Arturo, Patricia y yo no sabíamos. Y cuando empieza el cuate a hablar, Arturo se lo tomó muy en serio. Yo estaba muy enojado. Dije, tiene que ser una broma. O sea, ¿qué clase de emprendimiento es este? Lo que nadie sabe es que al día siguiente nosotros les hicimos una broma de regreso a la producción. Sí. Arturo y yo estábamos bastante molestitos de la bromita. Y entonces quedamos al día siguiente de ir al programa. Y estamos sentados. Y de repente nos peleamos. Y nos paramos y nos fuimos los dos. Y se quedaron todos así. Todos quedamos. Y ya se nos acabó el programa y regresamos y dijimos, así es como se hacen las bromas. ¿Cómo graban eso? ¿Graban por temporadas? ¿Graban por...? O sea, ¿qué...? Grabamos normalmente en enero. Ha de ser difícil empatar agendas con todos, ¿no? Sí, sí. Hay unas fechas de grabación que son unos 12 días seguidos. ¿Ahorita ya tienes una fecha de grabación próxima? Todavía no tengo la fecha, pero sé que va a ser probablemente en enero o febrero del próximo. ¿Y ahí graban cuántos días? Son más o menos 11, 12 días. Seguidos. Toda la temporada. O sea, son como 80. Tenemos que escuchar como 80 emprendedores en esos días y luego ya. ¿Y cuánto tiempo graban? O sea, ¿qué tan largas son las sesiones? O sea, para que tengas una idea, cada emprendedor más o menos nos toma unos 20, 25 minutos la grabación de eso. O sea, obviamente lo que yo tuve es en telestabilitado. Claro, sí. Pero sale el chavo y empieza a hablar. O la chava y empieza a hablar. Y le dice, no, espérate, un poquito para atrás, a la izquierda. O pasa un coche, no, espérate, hay que volver a hacerlo. Ya sabes, ¿no? Pero eso toma como 20, 25 minutos. Pero luego entre emprendedor y emprendedor, tardan como una hora en poner el set. Ok. ¿Una hora? Sí, sí. Entonces ahí estamos nosotros en un cuartito cotorreando, trabajando, lo que tengamos que hacer. Y de repente nos gritan tiburones al set y entonces vamos de regreso. O sea, entre cada emprendedor hay una hora de espacio. Más o menos. Árrales, es bastante. Y en ese... Sí, ese agotador. Sí. A mí me tocó grabar un comercial por primera vez hace poquito. Viste cuánto se tarda, ¿no? Y acabe, sí, acabe. Y también es, para en la calle y luego viene un carro, no, pasa un carro. Y además es impresionante, ¿a poco no es impresionante cuánta gente hay para hacer eso, ¿no? Sí, sí, una locura. Y cuánto ruido hay también en la ciudad. La impresión en el cuartito que hace esto, ¿no? Sí. Nada más. Es que le voy a que sincronice el audio con el video. Exacto. Sí, está bien cabrón porque ese tipo de prácticas tan manuales te hace... Por ejemplo, a mí, pues a mí me tocó aprender a editar videos ya con un software, ¿no? Entonces, el ver manualmente cómo se hacía antes te hace entender el por qué la interfaz digital. Yo editaba con tijera. ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Tú llegaste a editar cinta? Bueno, en la universidad, pero sí. ¿Te enseñaban? Sí, sí. ¿Y cómo eran las clases? Específicamente en cine, ¿cómo era, por ejemplo, la edición y la grabación? Me imagino que había nada más poquitas cámaras para toda la universidad. Sí, era bien difícil. Y tenías que ir a hacer chambas afuera. Tenías que rentar cámaras. Y irte a la ciudad a hacer tu película. Era muy divertido, ¿no? ¿Llegaste a algún proyecto que te gustaba de cine? No. ¿No? De cine, no. ¿Y no piensas en algún momento retomarlo? 100%. Sí. Te lo prometo que lo voy a hacer. ¿Qué te gusta ahorita que está pasando en cine en México y en Internacional? No, pues están pasando un chorro de cosas padrísimas. Yo creo que el cine en México, a raíz de que salió como para chocolate y luego Amores Perros, levantó mucho el cine. Y yo creo que ahorita hay muchas cosas. La verdad es que no he visto cine reciente, reciente. Sí. No me encantan cosas de Herbes y este tipo de cosas a mí, pero se está haciendo buen cine. Guillermo del Toro, buenísimo. Digo, o sea, los Oscars los están ganando. Están ganando los mexicanos. Claro. Sí, es un, mundialmente es un muy buen momento para sacar una película en México, ¿no? Claro. Y bueno, pues, ¿qué sigue para ti? Digo, no sé si quieras compartir algo de... Bueno, primero te quiero regalar una gorrita. Gracias. De Paradise. Muchas gracias. Este, que son las tiendas. Y es el lamento Kevin, ¿eh? Sí. Y pues, ahora lo que quiero es dedicarme un poquito a crecer, ayudar a crecer también todos estos negocios que estamos, en donde estoy invertido. Hacerlo de Miami, hacerlo de México Límite y... ¿Vas a estar yendo para Miami ahora muy seguido? Sí, además mi hijo está estudiando allá, en la Universidad de Miami. Tienes dos hijos, ¿no? Tengo una hija y un hijo. En el plano ya más personal, ¿eres una persona espiritual? ¿Qué haces para cuando, o sea, de hobby, qué es lo que haces? Pues, me encanta la música, toco guitarra, me gusta mucho el cine y veo muchas series y películas. Ahora ya más en tele. Sí. Este, me gusta... No, soy espiritual, pero no soy religioso, en lo más mínimo. Soy, de hecho, bastante antirreligioso. ¿Por qué? ¿Estuviste en la escuela religiosa? No, 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 simplemente porque creo que... Creo mucho en la energía y creo mucho en el karma, pero no creo en... Sí, en las institucionalidades. Un señor con barba que me está observando, ¿no? Sí, el ente antropomorfa ya... Y que necesita dinero. Necesita el 10% de lo que ganes al año. Pero sí creo en el humanismo y en el karma positivo y este tipo de cosas. Y, pues, ¿qué me gusta? Me gusta, te digo, me gusta hacer box, me gusta ir al gimnasio de repente. ¿Te gusta ver también box? Me encanta ver box. De hecho, acabo de estar en la convención del Consejo. Estuve ahí Larry Holmes, estuvo el Mano de Piedra Durán, Canelo, Chávez. Entonces, me perdí, pero creo que llegó Tyson y Sugar Ray Leonard. Estuvo Mayweather, a él sí lo conocí. ¿Viste la última pelea de Tyson contra este? Sí, me deprimió, me deprimió. No se vio nada mal, o sea... No, pero yo vi a Tyson entrenar y yo pensé que lo iba a matar. Sí. ¿Cómo se llama este...? No me acuerdo cómo se llama el cuate. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero ya en la pelea no me gustó. Sí. O sea, se me hizo como que no pasó nada. Sí, sí. Yo pensé que iba a volar la cabeza, ¿no? Sí. El otro que peleó, que sí se vio muy triste, fue el Levanter Holyfield, que peleó contra un güey que era de MMA que se llama Víctor Belfort, y ese sí estuvo triste. O sea, ese sí se vio un señor que ya no estaba en forma y... Bueno, pero sí sabes la trayectoria de Víctor Belfort. Sí, claro. ¿Te gustan las otras más? Sí, mucho. Sí, a mí me encanta también. Mucho, mucho. De hecho, justamente, Brandon Moreno es muy amigo mío, he grabado varias veces con él. Y de hecho, a las peleas de Las Vegas que pelea él siempre voy, vaya. Ah, órale, buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, me encanta. ¿Sí sigues la OFC mucho o no? Hace un rato que no. O sea, la seguí mucho desde el principio. Pues yo veía las peleas desde que estaban los quads que ya no importaba el peso. Sí. ¿Te acuerdas al principio? Los Gracie. Sakuraba. ¿Te acuerdas a quién Sakuraba? El güey le decían el Gracie Hunter. Pues esas peleas eran Pride. Pride, que era esta organización japonesa, que después empezó a salir que tenían vínculos con los Yakuza y la organización se disolvió. Pero por un momento Pride y la OFC eran las dos compañías más cabronas de artes marciales mixtas y había una rivalidad entre ellos. Y de hecho, justamente hicieron un torneo en Pride que la OFC mandó a su campeón, que era este Chuck Liddell. ¿Te acuerdas de Chuck Liddell? Sí, claro. Y fue allá a pelear y pues allá también había unas veces, estaba el Crow Cup. Y fíjate, yo nunca entendí por qué Chuck Liddell es tan bueno. Yo siempre pensé que... Pues es que tenía una... Tiene un buen golpe. Sí, y aparte tenía una mandíbula. Pero quieres ver una pelea, ¿quieres ver a alguien increíble de antaño? Ve a ver las peleas de Tom Frye. Sí, Tom Frye también. Uf. Hay una escena muy famosa que pelea contra un japonés que los dos están peleando. Los dos están pegando durante una hora en la calle. Es Tom Frye, ¿no? Tom Frye, Tom Frye. Con bigote, sí. Tom Frye, que era como Magnum. Se parecía un poquito a Magnum. Esas peleas de antaño en Pride, precisamente, digo, también el Fedor Emilianenko, Mirko Crow Cup, o sea, toda esa... Increíble. Leyendas, o sea, se hicieron leyendas en esa época. Es la mitología del arte. Pero en esa época no había categorías de peso. Y no había regulaciones. Y no había regulaciones, podría ser lo que sea. Hay un podcast con Joe Rogan, que no me acuerdo con quién está platicando, que comentaba sobre los contratos en Pride y que los contratos en Pride le decían, como que incluso les metían de que, oye, pues, métete este rodíz y ponte tronadísimo porque lo importante es el show. Ahorita, ya con estas reglas unificadas, ya tenemos un deporte mucho más profesional en el que ya van muchos atletas que son ya súper atletas. Bueno, pero ha evolucionado mucho el entrenamiento también. Sí. Sí, sí, claro. O sea, las técnicas de entrenamiento y todo se ha evolucionado muchísimo. Es que antes en las artes marciales mixtas, si tú entrenabas en un arte marcial mixta y te querías pasar a otra, era muy mal visto. Ahora ya entrenas artes marciales. Sí, ahora mezclas Jiu-Jitsu con box, con lucha, ¿no? ¿Y has entrenado tu otro arte marcial o nada más box? Sí, sí, muchos años entrené Aiki Jitsu. Ahora no sabía. Este, entrené un arte que se llama Sistema. Y de chavo, hice karate, ¿no? Pero no. No sabía que te gustaba también. Me encanta. Sí, a mí también. Yo sí soy muy, muy fan y lo sigo. O sea, yo voy a todas, a Las Vegas, de hecho, justamente, siempre que voy es porque hay un evento de la UFC y luego ya después voy a la ciudad, pero sí me gusta. Sí, a mí lo que me falta ahora es tiempo. Sí. Pero sí me encanta, ¿eh? Cuando me clavo. Y más ahorita que es una época muy interesante para los mexicanos. O sea, está Brandon Moreno, que ya es campeón. Está Jair Pantera, que es muy bueno. Está Alexa Grasso. Hay muy buenos peleadores en la UFC. Es que en México, para pelear, somos buenos. Sí. Desde el box. Desde el box. Sí, esa mentalidad agarrida de... Bueno, hasta el taekwondo también. Sí. Digo, que no lo considero... Sí. No creo que un taekwondo pueda ganarle en artes marciales mixtas a alguien, pero pues es un deporte también de pelea. No, y más también que la verdad es que las divisiones más competidas son las que generalmente compiten los mexicanos. O sea, el 145, 155, 170 en la UFC son los que más talento hay porque más gente está en esa categoría. Sí, tenemos poca gente de 200 kilos. Sí, es raro. ¿Tú tienes ascendencia rusa y polaca o...? Mi familia... Mira, nadie sabe exacto. Mi abuelo era polaco. Ok. Mi abuelo del otro lado era bielorruso y ucraniano también. Entonces, sí, soy totalmente eslavo. La otra vez me hice mi... ¿Sabes lo que es 23 en mí? Sí, sí. Me lo hice y soy 99.6% eslavo. Ok. Sí. Lo cual me deprimió un poquito. ¿Y cómo fue...? Porque mi esposa se lo hizo y mi esposa sí sale como 6% española, 7% italiana. De hecho, hasta me gusta más ya mi esposa, ¿no? Y este... Y yo no, yo soy 99.6% aburridísimo de una zona. ¿Quién fue el que emigró acá a México? Todos. ¿Todos? Todos, todos. ¿Tu abuelo materno y paterno? Pero hace... Sí, en 1900. O sea, mi abuelo... Migraron... Sí, los dos. Los dos. Bueno, y las abuelas también. Sí. Todos migraron. ¿Por qué emigraron en ese entonces? Yo creo que venía la revolución... Fue antes de la revolución rusa. Ok. Este... ¿Qué año fue la revolución rusa? 1917, creo. ¿O 12? Sí, sí. Este... No, no, no. Similar a la mexicana, sí. Más o menos. Pues muchas, ¿no? Fueron por esa época. Pero... Pero llegaron acá ellos 1906, 1907. Ok. Yo ya soy cuarta generación. Tercera generación mexicana. Pues bueno, con esto terminamos el podcast. ¿Algo más que se nos ha olvidado, algo más que quieras comentar? No, pues nada. Invitarlos a que conozcan las tiendas de Parada y si no las conocen... Sí. Hay sucursales ya. Aprovechando el viaje, hay sucursales en todos lados. Pues bueno, te podemos ir también en redes sociales. ¿Cómo? ¿Usas redes sociales? ¿Estás en Instagram como marcusdantus? Yo siempre que me preguntan eso te voy a decir lo que les contesto. Les digo, hay un solo marcusdantus en el mundo. Sí. Si no me encuentran en redes sociales, no me interesa que interactúen conmigo. A mí sí me tocó más difícil. Hay un chorro de Roberto Martínez. De hecho, el Roberto Martínez que es director técnico en la selección de Bélgica, voy por ti. Porque ese güey siempre me gana cuando buscan Roberto Martínez. Pero además, pero no hay ningún Roberto Martínez tan famoso como tú. El de la selección de Bélgica es el único. Y soy el dos. No creo. Yo creo que ya le ganaste. Está cabrón, queda tercer lugar en un mundial. Pero marcusdantus, hay uno, es con C, no se preocupen, está súper fácil encontrarlo. Tu abuelo y tu papá se llamaban... Marcusdantus en Instagram, marcusdantus en Facebook, mdantus en Twitter. Sí. ¿Tú vienes de una familia de marcusdantus? No, mi abuelo se llamaba marcusdantus, nunca lo conocí. Él murió cuando mi papá era niño. Pero sí, no creo que haya más. Bueno, marcus, muchísimas gracias por el tiempo. Eras por aceptar la invitación a toda la gente que nos escuchó vio. También les agradecemos por su tiempo. Nos vemos en el próximo episodio creativo. Que estén bien. Un abrazo, favores. Hombre, encantado. Gracias. Gracias, eh. Salud muy chingón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias.